Un, dos No se sorprenda con lo que van a escuchar Andrés Anto y Agapito Pascual A lo moderno Oye, la Nexito Cruz Y Ando Reyes Gozo Vigilio Rivera Y Jiménez, publicidad Dicen las mujeres que tienen reunión Dicen las mujeres que tienen reunión Que quieren maja, el café de pilón Que quieren maja, el café de pilón Dicen las mujeres, aquí estás la vozón Dicen las mujeres, aquí estás la vozón Que bueno tomar café de pilón Que bueno tomar café de pilón Ay, ay, ay Pilando mucho café, está la gente por motores Las mujeres están dotando y pilando están los hombres Las mujeres están dotando y pilando están los hombres Y la tomo mucho café, está la gente por motores Las mujeres están dotando y pilando están los hombres Las mujeres están dotando y pilando están los hombres Yo soy un hombre Compadre, Alta Dicen las mujeres, aquí estás la mente Dígame, Magille Dígame, Magille Dígame, Magille Dígame, Magille Dígame, Magille Yo también voy a peinar Y usted También yo, compadre Altu Amo, está bien Música Dice Nato Club, ahí va bailando reyes Dice Nato Club, ahí va bailando reyes El café en pilón, todo el mundo quiere El café en pilón, todo el mundo quiere El compadre Anthony, ahí está sabroso El compadre Anthony, ahí está sabroso Te gusta más, el café en pilón Ay, ay, ay Pilando me he hecho el café, tal vez en tu promotor Las mujeres están tocando, y Pilando estamos sobre Las mujeres están tocando, y Pilando estamos sobre Ven, ven, ven Ahí Doni Parache, Rafa Calderón ¿Cómo se está? No se siente compadre No aguanto una piladera compadre Música Opa, y de Agapo Ajá, pues, mi amor Y usted sigue a lo moderno Oh, sí Como yo Digo yo Como usted me dice Ah, pues, está bien Compadre Agapito ¿Qué es lo que está pasando? Compadre Agapito ¿Qué es lo que está pasando? El café en pilón, ya lo está mojando El café en pilón, ya lo está mojando Todas las mujeres, ahí están vacinando Todas las mujeres, ahí están vacinando El café en pilón, ya se lo están tomando El café en pilón, ya se lo están tomando Ay, ay, ay Piste un café, la gente por montones Las mujeres están tocando, y Pilando están los hombres Las mujeres están tocando, y Pilando están los hombres Eso es mambo de dormir Güey, güey, güey El café en pilón, ya se lo están tomando El café en pilón, ya se lo están tomando